El Hotel Saraya se encuentra en Cúcuta y dispone de piscina al aire libre y restaurante. También ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Saraya Hotel tienen televisión de pantalla plana, por cable, aire acondicionado y balcón. El baño es privado y cuenta con ducha y artículos de aseo gratuitos. El hotel ofrece sauna, zona de salón compartida, servicio de entrega de comestibles, servicio de habitaciones, servicio de lavandería y recepción 24 horas. Además, alberga un bar. El Hotel Saraya Cúcuta se encuentra a 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.